La cámara, la cámara es más para cuando está por aquí abajo, por ejemplo. Yo voy a mirar a la derecha, que estaba mirando mucho a la derecha. Pero si os fijáis, tienen la cuerna muy blanquita, es que les está creciendo todavía, tienen la borra que se llama. Como un pelo, como un tercer pelo. Se les caen en abril, más o menos, y en agosto las tienen ya, para septiembre es un marzo, o sea que es una pasada. Sí. Gracias.